César Barrientos Aguirre César Barrientos Aguirre La reserva fue aprobada por la jueza Carol Patricia Flores, solicitud con la que no estuvo de acuerdo el creyente adhesivo. Creemos que no hay nada que esconder, las evidencias están planteadas, los testimonios de las víctimas han sido planteados y si bien es cierto, se quería proteger el testimonio de las niñas, hay otras formas de hacerlo, pero no negar el acceso a la información porque creemos que eso deja mucho que desear. En este proceso penal hay cinco clientes involucrados, algunos de ellos jugaron a doble función, no solo como clientes, sino que también como reclutadores, o sea, buscaron a las niñas y otros como organizadores de las fiestas donde se explotaba sexualmente a las niñas. No, no es justo. ¿Por qué no escribimos de los pesos? ¿Por qué entiendo? ¿Por qué es que la fiscalía de la justicia lo reconocieron? ¿Por qué es un cliente de él? ¿Es que es el mismo que llevaba a los motores? ¿Qué opinas de la experiencia para sobrevivir? ¿Qué cree que debió resolver la jueza? ¿Por qué no? ¿Por qué es justo? Parece que las mil líneas lo quieren contra. ¿Qué opinan? ¿Que no le hayan otro dado a la media suficientemente? ¿Alguna de aquí la vacía? ¿Qué quiere hacer? No. Recordemos que por este caso fueron giradas 15 órdenes de captura. La fiscalía indicó que se han efectuado 12, por lo que 3 siguen prófugos de la justicia. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. El Procurador General de la Nación se hizo presente en esta primera audiencia de declaración para adherirse al caso contra César Barrientos y para formar parte como querellante adhesivo en este proceso penal. La presencia de la Procuraduría General de la Nación el día de hoy obedece a que por disposición de ley ejercemos la representación legal de estas dos niñas que han sido víctimas de estas agresiones sexuales. Sobre esa base también nos vamos a constituir como creantes adhesivos. En ese sentido, nuestra obligación es buscar la protección integral y también darles un acompañamiento psicológico derivado de todos los daños físicos y emocionales que han sufrido producto de estas conductas antijurídicas tan reprochables. Gracias.